¡Suscríbete! 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 Bueno, hay que empezar a romper algunos paradigmas y mitos donde separamos lo físico, lo condicional, de lo técnico y de lo táctico. Yo creo que cada vez encontramos más evidencia que en la medida que podamos entrenar a nuestros jugadores desde el punto de vista técnico-táctico, pero obteniendo esas adaptaciones condicionales, pues vamos a obtener mejores resultados. Teniendo una limitante como la que tenemos nosotros, que es el tiempo, donde solamente contamos con 15 días para preparar a nuestros jugadores de cara al primer encuentro con Tolima, pues hay que darle prioridad a lo que es la filosofía, la metodología y nuestra idea de juego. Y a partir de ahí ir construyendo esas bases desde el punto de vista condicional, de acuerdo a lo que nosotros queremos desarrollar, no solamente como una situación de cuerpo técnico, sino una situación desde el punto de vista de filosofía institucional. Y lo que queremos es contribuir con esa filosofía institucional, con esa cultura escarlata que nosotros hemos denominado y que estamos de alguna manera intentando seducir a todos nuestros jugadores de que se involucren en esa cultura escarlata que abarca todos los frentes. No solamente lo condicional, el correr más o correr menos, sino el cómo nutrirse, el cómo descansar, el cómo tener una vida desde el punto de vista emocional equilibrada. Así que estamos intentando darle prioridad a todos esos frentes que son importantes a la hora de mejorar y potenciar el rendimiento de nuestros jugadores. Profe, ¿cómo han sido las jornadas de trabajo? ¿En qué se han enfocado? ¿Qué nos puede contar de la metodología que hasta ahora, digamos, que ustedes han implementado con los jugadores? Bueno, sin duda, los cambios a veces pueden generar algún... generan expectativas, ¿no? Y los jugadores han estado con esa expectativa, pero de manera gradual, de manera progresiva, hemos ido introduciendo lo que es nuestra idea y nuestra filosofía, que no solamente le sirva para la inmediatez, sino que eso le sirva para su futuro también, sobre todo con los jugadores, con los jugadores jóvenes, y que los mayores nos ayudan a que esa cultura y esa idea y esa filosofía se pueda introducir de manera permanente. Nosotros lo hemos llamado el crear hábitos, como lo dice James Clare en su libro Hábitos Atómicos. Después de que una persona puede repetir continuamente durante 21 días una rutina, pues instaura hábitos de manera permanente. Y eso es lo que hemos intentado nosotros decirle a nuestros jugadores. Así que ha sido de manera progresiva, de manera gradual, pero convenciendo, más que imponiendo, es convenciendo a nuestros jugadores de qué es lo mejor que le conviene a ellos para poder mejorar y tener a su máximo potencial, su rendimiento en fútbol. ¿Y su trabajo en qué es de diferencia, digamos, del resto de preparadores físicos? ¿Cuál es como ese factor diferencial que usted puede mencionarnos? No sé, no sé si yo puedo decir qué es lo que me hace diferente. Lo que puedo decir es que intento ganarme la confianza de los jugadores, de convencerlos, de decirles una idea del por qué y el para qué. Cuando una persona entiende el por qué lo hace, el para qué lo hace, cuándo lo hace, yo creo que es más fácil que el jugador realmente lo haga, lo haga por convicción y no por una obligación. Así que yo creo que más que diferente a los demás, es un tema de personalidad, de carisma, de cómo ganarme esa confianza con los jugadores. Bueno, profe Lucas, ¿cómo se ha sentido en Cali en estos primeros días? ¿Cómo ha sido su llegada a la ciudad? La verdad que muy bien, muy contento de estar acá. Tienes una idea de lo que es un club como este, pero siempre la tienes desde fuera. Cuando llegas, esa idea aterriza, te das cuenta de en dónde estás, te das cuenta de por qué la grandeza de un club, te das cuenta de lo que significa este club para tanta gente, tantos millones de hinchas. Nos hicieron una bienvenida, la verdad que muy, muy bonita. El otro día el club hizo un evento donde estaba presente no solamente el presidente de la junta directiva, sino también el fútbol formativo, el fútbol femenino y la familia en cabeza de Don Tundio y Doña Miriam. Y la verdad que creo que no hubiesen podido hacer algo para hacernos sentir mejor. Profe, ¿cómo encontró al equipo en su llegada? A nivel físico, a nivel de mentalidad, ¿cómo lo encontró? Usted y su cuerpo técnico. No, muy bien, muy bien. La verdad es que la calidad de la plantilla aquí es muy alta, hay muy buenos jugadores. De eso te das cuenta también cuando los ves, te das mucho más cuenta cuando los enfrentas. Nos tocó enfrentarlos el semestre pasado, pero cuando empiezas a entrenarlos ya te cambia la perspectiva y te das cuenta de lo verdaderamente buenos que son estos jugadores. Entonces la verdad que el equipo está muy, muy bien, con muchas ganas de empezar este nuevo proyecto y nosotros con mucha ilusión también de liderarlo. Profe, ¿cómo ha sido la receptividad de los jugadores con esa nueva metodología? Sobre todo los que son más grandes. ¿Cómo ha sido su receptividad y su, digamos, sí, con sus nuevas ideas? No, espectacular. Aquí hay jugadores grandes, no solamente por edad, sino grandes porque se han construido un nombre. Hay jugadores como Adrián, por ejemplo, que jugó siete temporadas y media en la Bundesliga, que tuvo entrenadores como Jurgen Klopp, como Thomas Tuchel. Estamos hablando de lo mejor que hay en el mundo. Carlos Darwin, Jago Falke, que no está con nosotros todavía, Víctor Ibarbo. Hay jugadores, la verdad, muy, muy buenos. Y estos jugadores lo que quieren ellos es volver a ganar. Han tenido entrenadores que los han guiado en ese proceso de lo que es ganar y el jugador de fútbol siempre te está juzgando como entrenador con una sola pregunta, que es, ¿este entrenador que tengo enfrente me puede ayudar a ganar? Entonces cuando ven que nosotros de entrada marcamos unas reglas sencillas pero claras y que todo el mundo se tiene que regir por esas reglas, en el entreno hay que entrenar como se compite. Si en la competición no te dejan usar arete, tampoco podemos entrenar con aretes, ni cadenas, ni pulseras. Si hay una sesión de entrenamiento que empieza a las ocho de la mañana, es a las ocho de la mañana, no es a las ocho y tres, no es a las ocho y cinco. Si hay una sesión de video que es a las seis y treinta, la puerta está cerrada a las seis y treinta y nadie entra después de las seis y treinta. Todos somos seres humanos y todos tendremos algún momento donde algo pasa y lo único que esperamos es que si pasa algo fuera de lo común, los jugadores no lo comuniquen. Pero cuando empieza a crear esa cultura, el jugador que ha ganado sabe que el cuerpo técnico lo respeta y los trata en serio, porque aquí estamos todos para ganar. La verdad que ese vínculo con los jugadores ha sido muy bueno. Pero fue de pronto que le ha sorprendido de ese equipo, del grupo que conoció ahorita en su llegada a América de Cali. ¿Algo en especial? La calidad de los jugadores. La verdad que es un equipo que me sorprende mucho que en algunos partidos en el semestre pasado de pronto no mostraban esas ganas de ir a recuperar, preferían esperar un poquito al rival atrás. Entonces pensaba yo que era lo mismo. La conclusión lógica es que hay jugadores grandes que de pronto ya no están para ir a recuperar. Pero cuando empiezas a entrenarlos, te das cuenta de las ganas que tienen y te das cuenta que cuando la información es clara, desde el punto de vista táctico y el colectivo. Y si este está acá, tiene que hacer esto. Y si este está acá, tiene que hacer esto. Entonces te das cuenta que ellos de verdad quieren. Y me ha sorprendido mucho la receptividad y las ganas de ir hacia adelante a recuperar el balón. ¿Profe, en qué se han enfocado en esa pretemporada? En esos primeros días, ¿cuál ha sido como el enfoque del entrenamiento, de la metodología? No, lo más importante es que con un periodo preparatorio de pretemporada tan corto, los jugadores asimilen bien esa idea de juego. Entonces esa idea de juego la puedes articular de diferentes formas. ¿Qué hace el equipo cuando tiene el balón? ¿Qué hace el equipo cuando no tiene el balón? ¿Qué hace el equipo cuando tiene el balón en su campo? ¿Qué hace cuando llega a campo contrario? Y lo mismo sin balón. Entonces empezamos nosotros por empezar a transmitir la información a los jugadores de cómo nosotros vamos a iniciar construyendo ventajas desde atrás. Que los equipos contrarios no nos obligan a dividir el balón, que los jugadores no se asusten cuando nos vengan a presionar, porque tenemos la responsabilidad de proponer. En un club como este tienes que ir a buscar y a ganar los partidos. Entonces ha sido muchas sesiones de video. Ahora justo esta semana estamos concentrados. Entonces siempre tenemos una sesión de una intensidad y una calidad muy alta en la mañana y en la tarde tenemos un bloque de una sesión teórica en video de una hora en donde intentamos que esos conceptos que hemos transmitido en el entreno en la mañana ahora se puedan explicar en una sesión más teórica en la tarde. ¡Gracias!